Let's go Medellín Go, go Eh Ave María, hemos sabido llegar acá a la casa de Claudia Mora o también conocida como Virgelina Esta mujer, pues yo no tengo ni palabras para describirla porque ya a través de la danza, el arte y la cultura y con su grupo multidanza nos muestra cómo la resiliencia y el arte transforman los territorios Precisamente vamos para la casa de ella Estoy a pocos minutos de conocerla Ella nos va a contar cómo ha sido su trayectoria, cómo comenzó De hecho en este momento la tengo por allá Claudia, hola, ¿cómo estás? Hola Sara, bienvenida Es una mujer valiente y berraca que íbamos a entrar a su casa Ya te abro Go, querida, ¿cómo estás? Oíste, te cuento Con esta vejez me estoy tomando unas pastillas para la memoria de la verraquera ¿Cómo se llama? Ay ¿Cómo es que se llama esa agüita que le cae en las matas por la verana? Es el Rocío Rocío, Rocío, ¿cómo es que se llama las pastillas para la memoria? Que no puedo escuchar en la verraquera Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Qué más pues Claudia? ¿Qué más? Casi que no nos encontramos, yo vengo en un bus Eso es tan mula, mi hija, viajado para acá para encontrarme con usted Lo importante fue que llegaste a la bienvenida Muchas gracias Entramos entonces a la casa de Claudia Mora Una mujer que vive en Belén Y que nos muestra cómo es todo el proceso acá Pues en su casa Contándonos un poquito de su historia Sentadas por aquí ¿Cómo estás? Muy bien Claudia, bienvenida a este proceso A este programa que es Let's Go Medellín Me gustaría que nos cuentes un poquito qué haces Por qué escogiste precisamente el baile Y todas estas manifestaciones artísticas Pues como qué hacer para tu vida Bueno Sara, yo desde muy niña he sido muy artista Siempre me gustaba bailar, actuar, imitar Y bueno, las cosas de la vida Fui mamá muy joven Me dediqué a criar mis hijos A sacarlos pues como adelante Y ya después cuando estuve un poquito más grandecita Y que ya mis hijos estaban pues ya más adultos Dios, llegó la hora de llevar a cabo mi arte Claro que sí, pero lo empecé como un joven Como bueno, vamos a bailar los fines de semana Salíamos, hacíamos eventos, en fin Pero perteneciendo a otras agrupaciones Cuando en algún momento dije no Me decido a conformar mi propio grupo Porque yo quiero comenzar procesos Que sean procesos vivos Que sean procesos donde los chicos o las personas entren Obviamente bailen, disfruten, se proyecten Pero que también aprendan a ser líderes Porque vemos que cada vez más Encontramos menos jóvenes interesados en la cultura Entonces mis procesos culturales y artísticos Van enfocados a la nueva conformación de líderes Que repliquen y multipliquen lo que aprenden con nosotros Por ahí dicen que las mejores cosas Son las que no se planean Entonces venga mija, vamos a ver entonces ese personaje Claro que sí, prepárense porque esa loca los pone a reír Hasta allá abajo Vamos a ver entonces cómo va Claudia aquí con su personaje Para que comencemos a recorrer Nada más y nada menos que las calles de Belén Las Violetas Ave María pues que ya tenemos aquí un cambio extremo Mira querida, ¿qué más? ¿cómo estás? A ver yo veo, pero a ver con el serpaz Ya ahí me da una... Pero mira, con el modelo querida, ve Una vueltecita Traída después de las montañas de Antioquia Mira que en el barrio mío hay muchísimos personajes importantes Y mucha gente que ha ayudado al crecimiento de la comunidad Dentro de esos tenemos algunos gestores culturales Tenemos algunos gestores espirituales y religiosos Otros que son gestores del barrio y de sus cuidados ambientales Líderes sociales Líderes sociales Contanos las personas que tienen que conocer de este barrio Y por qué tienen que venir Acá hay mucho para hacer Acá hacen campeonato de fútbol Y se llena esa cancha así la cosa más impresionante Son niños, adultos Eso es para todo el mundo que venga Acá hay para que vengan Hay unos chorizos allí en la esquina Que el que venga se lo tiene que comer Con limoncito un choricín Hay muchos bares, estaderos Que son conocidos en toda la comuna y en Medellín Y vienen para acá y se sientan A hablar bobadas A rajar del próximo, mija